EFETA, ábrete. Y entonces se le abrieron los oídos y se le soltó la lengua. ¿Cuántas veces hemos experimentado esos momentos de EFETA, donde los oídos de nuestro corazón se han abierto y hemos comenzado a escuchar verdaderamente a Dios? ¿Pero cuántas veces los volvemos a cubrir con el lodo de nuestros pecados? Pidámosle a Jesús que nos ayude a escucharlo siempre a Él, que nos ayude a abrir siempre nuestro corazón para que sus mensajes, sus palabras nunca caigan en terreno estéril, sino que siempre podamos escucharlo y que nuestra lengua también siempre pueda proclamarlo. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. ¡Gracias!